Hola, ¿cómo le va? Un día muy especial, porque estamos en el Año Veterinario Mundial Y el 6 de agosto, en la República Argentina, se festeja el Día del Veterinario, el Día del Médico Veterinario Pero el 4 de agosto de 1761, hace este año, 250 años, se fundó en el mundo la primera facultad de veterinaria en Lyon, Francia Hoy le voy a contar cómo fue aquello Nuevo Whiskas Pouch, tiernos trocitos cocidos al vapor con una deliciosa salsa irresistible para el paladar de tu gato Chao, al fin 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas, y el tuyo, dale Whiskas Pouch, y comprobalo vos también Pasan los años Cambian nuestro pasatiempo Que nuestro mejor amigo nunca cambia Geriox, primer medicamento geriátrico para perros y gatos En la República Argentina, la primera escuela que hubo de estudios superiores de veterinaria se fundó en Santa Catalina En Lomas de Zamora, y fue en el año 1883 Los cursos comenzaron justamente el 6 de agosto, y de allí que todos los años celebramos como Día del Veterinario al 6 de agosto La primera promoción de Egresado se produjo justamente en 1887 Y apenas estuvo conformada por tres profesionales La albaitar es la denominación que tuvo en el mundo hispánico la palabra veterinario Y como su origen lo indica, la etimología de todo lo que comienza con al es de origen árabe No hay que olvidarse que España estuvo dominada por los moros durante más de siete siglos No se mantuvo su uso porque en toda Europa Central no existió esa dominación de los moros Y ahí se utilizó la palabra mariscal Actualmente somos veterinarios y nos enorgullecemos de tal condición Pero también tendríamos derecho a llamarnos mariscales o albaitares Porque ninguna de las dos palabras ha perdido su uso en la Real Academia Española A la hora de desparacitar necesitamos calidad, sabor y efectividad La elección es una sola Meltra Plus Palatable No deje que los mosquitos lleguen a su casa Pipeta Power Ultra La pipeta que además de ser ultrapulguicida y garrapaticida Es también ultrarrepelente de mosquitos Ultraprotección contra pulgas, garrapatas y mosquitos Todos los 6 de agosto entregamos dos premios Uno de ellos, el premio Doctor Salvador Trobato Instaurado por Laboratorio John Martin En memoria de quien fuera su director general, su dueño Un colega realmente que vale la pena recordar Y nosotros pusimos el premio Mundo Veterinario Para destacar la labor de algunos profesionales Este año los premiados son la doctora Susana Barberis por su trayectoria Y la doctora Diana Bonifacio como directora de Limusa Usted va a encontrar en internet de todo Se dice cualquier cosa de cualquiera Pero yo estuve en Rosario Y antes de entregar un premio lo pensamos muy bien La labor de Diana Bonifacio en el Limusa Y de toda su gente es maravillosa Por eso los premiamos El premio Salvador Trobato siempre va dirigido A alguien que por toda su trayectoria Haya significado algo muy importante para nuestra profesión Y yo quiero mostrarles el rostro de la doctora Susana Barberis Contame un poco, ¿por qué quisiste ser médica veterinaria en aquel entonces? Porque desde muy chica quise ser veterinaria Y tengo que agradecerle a las viejas primeras veterinarias De las que tuve la suerte de ser alumna Que las conocí desde Amalia Fagón de La Mechaca Que son las que más me entusiasmaron de lo que era la profesión nuestra Y que ellas fueron realmente luchadoras Lo que les costó llegar a poderse recibir en esa época Más que merecido este premio Que yo estoy mostrando ahora a la cámara Y que te quiero dar en nombre de todos los colegas En la memoria del Tano Trobato El premio Doctor Salvador Trobato A toda tu trayectoria Te lo agradezco infinitamente Y que sirva también de recuerdo para aquellas pioneras Que hicieron tanto Que al final de cuentas Fueron las que permitieron que hoy haya tantas mujeres en la profesión Fuimos a Limusa Certificamos que la gente castra Y que esto fue obtenido por concurso No a dedo Por Diana Bonifacio Y Romero tiene el orgullo Después de haber estado en el Limusa De premiar a ese Limusa en su nombre Con el premio Mundo Veterinario Diana, contame un poco de la labor de Limusa Y después hablamos de lo que quieras Bueno, la labor de Limusa Es una cosa que viene de hace muchos años Aproximadamente 13 años Que se creó después de una serie de cambios El Limusa es de la gente, Juan De la gente más humilde De los perros y gatos Que no tendrían atención en ningún lugar El Limusa tiene una atención para esos animales Y yo te quiero distinguir humildemente Con este premio Que es el Premio Mundo Veterinario Para vos y para toda tu gente Bueno, la verdad que es muy emocionante Sobre todo porque lo recibo en nombre de un equipo Que me acompaña Que hoy estamos acá con parte de ese equipo Y para mí es lo más importante El trabajo en equipo es todo Colotrin De laboratorio John Martin Es una verdadera revolución en la historia De la artrosis Económico y confiable Con una fórmula única en el mercado Colotrin Hay animales que no tienen raza Que merecen ser adoptados Para ello hay que hacerse acreedor A ser un buen adoptante Llame usted a estos teléfonos Para saber si usted es el buen adoptante Y puede hacer la obra de bien De tenerlos en su casa Nadie sabe si los peces piensan Si pensaran y pudieran hablar Elegirían Schullet El de las clásicas escamitas Una fórmula para cada necesidad Para que tus peces Luzcan saludables y coloridos Schullet El alimento para peces Las plantas Además de esa función de decoración Digamos de la pecera Tienen funciones Como ser vivo De favorecer una buena calidad del agua En el crecimiento Ellas van a fijar Sustancias nitrogenadas Que son Tóxicas De última Para los peces Y entonces van a mejorar De alguna manera La calidad del agua Llegó el momento De la despedida En este día tan especial Donde los voy a invitar A colaborar Con la colecta De el refugio El Campito Usted sabe Es quizá uno de los refugios Mejor organizados De la República Argentina Y usted puede hacer donaciones Pero no en dinero Usted puede escribir A donaciones al Campito Donaciones al Campito Arroba gmail.com Para interiorizarse De cuáles son los elementos A donar Pero hay Distintos lugares En el conurbano Buenherense Y en Capital Federal La Plaza Barrancas De Belgrano Y la Plaza Colombia En Barracas Son los lugares Para efectivizar El 6 de agosto De 10 a 16 horas Donaciones de alimento Balanceado De medicamentos No vencidos De suero De guías de suero De cosas necesarias Para la vida De todos los animales Que están En el refugio De El Campito Usted sabe Que tiene Más de 100 discapacitados Realmente Vale la pena Apoyar esta obra Gracias Por llamarnos Gracias Por escribirnos Y gracias Por entrar A nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar Y gracias Por portarse bien Y ser cada día Más amigos